Que mamas nuestro amor, que mamas nuestro amor Entre tú y yo, entre tú y yo Este amor que es nuestro, que mamas nena Aunque no estemos del todo a veces de acuerdo Aquí hay mucho más que fuego y amor Entre los dos, entre los dos Entre tú y yo, entre yo y yo Quizá no soy lo que tú crees Quizá o alguien que sacó lo peor de mí Te digo quizá, porque jamás me he visto desde fuera Y si te muestro como soy, te atreverías a conocerme Si te muestro ese lugar donde mis demonios pelean Si mi infierno te invita a entrar, lo aceptarías Si te permito abrazar ese niño que está escondiendo, lo amarías Si descubres el incógnito de mi vida y te enamoras de mí, te quedarías Tal vez entenderías el porqué de mis letras Cuando escribo de amor, de dolor, de tristeza, de agonía Si te pido me abraces y me des un beso, me lo darías Si te sujeto de la mano y te pido no me sueltes Si te atreverías a volar conmigo hacia ese mundo de verdades y fantasías En un mundo de hipócritas decir lo que uno es es una locura Y para muchos es una mentira Dime por favor, ¿qué harías? ¿Te quedas sin temas? ¿Te arriesgarías a conocer lo blanco y lo negro de mi vida? Aún así me amarías, te pregunto Nos quitamos las caretas y nos amamos Con demonios, con infiernos, con ángeles, con paraíso, con defectos y virtudes Dime conociendo mi lado oscuro, ¿dónde quedarías? ¿Qué mamás nuestro amor? ¿Qué mamás nuestro amor? Entre tú y yo, entre tú y yo Este amor que es nuestro ¿Qué mamás, nena? Aunque no estemos de todo a veces de acuerdo Aquí hay mucho más que juego y amor Entre los dos Entre tú y yo, entre tú y yo